El viento salado susurra secretos de libertad a lo largo del malecón. Lleva las esperanzas y los sueños de un pueblo que anhela el cambio. Una generación nacida bajo el peso de las restricciones, con sus espíritus intactos. Cuba, una tierra de cultura vibrante y gente resiliente, se encuentra en una encrucijada. Durante décadas, la narrativa de Cuba ha estado dominada por las luchas políticas. Pero debajo de la superficie, yace una historia más profunda. Una historia de un pueblo conectado por una herencia compartida. Un amor por su tierra y una fe inquebrantable en un futuro mejor. Esta es la historia del alma cubana. Los susurros de disidencia se hacen más fuertes cada día. Una nueva generación, impulsada por el acceso a la información y el deseo de autodeterminación, está surgiendo. Ha llegado el momento de reclamar la narrativa, de reescribir el futuro de Cuba. Cuba es más que su sistema político. Es el ritmo de la rumba, los colores vibrantes de las calles de la Habana, la calidez de su gente. Es una tierra de poetas, músicos y artistas. Su creatividad es un testimonio del espíritu humano perdurable. Es una historia rica en lucha y resiliencia. Una cultura que ha florecido a pesar de la adversidad. La identidad cubana se forja en el crisol de las experiencias compartidas. Es la resiliencia de las familias separadas por fronteras. El ingenio nacido de la necesidad. La esperanza inquebrantable de un mañana mejor. Es el espíritu de comunidad que une a los cubanos, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Cuba es una tierra de contrastes. Un tapiz vibrante tejido con hilos diversos. Desde las bulliciosas calles de la Habana, hasta las tranquilas playas de Varadero, la isla palpita de vida. Es este rico y complejo tapiz el que define la verdadera esencia de Cuba. El éxodo de cubanos buscando refugio es un testimonio desgarrador de las luchas en la isla. Familias destrozadas, sueños postergados, el dolor de anhelar el hogar. Las balsas llevan esperanzas y temores a través de aguas traicioneras. La fuga de cerebros debilita el tejido de la sociedad cubana. El deseo de una vida mejor es una aspiración humana universal. Muchos buscan nuevos comienzos en tierras extranjeras, dejando atrás el hogar. Cuba se enorgullece de una historia de logros en salud, educación y tecnología. Un legado de innovación y progreso que se erige como testimonio del ingenio y la capacidad de recuperación del pueblo cubano. Desde avances médicos innovadores hasta programas de alfabetización universal, Cuba ha logrado avances significativos. El sistema de salud cubano, reconocido por su enfoque en la atención preventiva y la salud comunitaria, ha logrado resultados notables. A pesar de los recursos limitados, Cuba ha alcanzado constantemente indicadores de salud comparables a los de las naciones desarrolladas. Esto es un testimonio de la dedicación y la habilidad de los profesionales médicos cubanos. El compromiso de Cuba con la educación ha resultado en altas tasas de alfabetización y una población bien educada. El énfasis en la educación como un derecho fundamental ha empoderado a generaciones de cubanos. Esta inversión en capital humano ha sentado las bases para el progreso futuro. La realidad en Cuba es una interacción compleja entre el sistema político y las aspiraciones de su gente. Mientras el gobierno mantiene el control, el anhelo de cambio sigue creciendo. La desconexión entre la narrativa oficial y las experiencias vividas crea tensión. Los desafíos económicos son innegables. La escasez de bienes básicos y las limitaciones a las libertades económicas han creado dificultades para muchos. Estas realidades dan forma a la vida diaria y alimentan el deseo de un futuro más próspero. El panorama político permanece controlado, con espacio limitado para la disidencia. Esta restricción crea frustración y alimenta el deseo de una mayor participación política. El anhelo de una sociedad más abierta y democrática es una fuerza poderosa. ¿Qué camino elegirá Cuba? ¿Qué pasos se pueden tomar para cerrar la brecha entre la realidad presente y los sueños de un futuro mejor? Estas son las preguntas que deben hacerse, los desafíos que deben abordarse. El futuro de Cuba depende de la capacidad de encontrar puntos en común y construir una visión compartida. ¿Cómo se puede aprovechar el ingenio y la resiliencia del pueblo cubano para crear una sociedad más próspera y equitativa? ¿Cómo puede el gobierno crear un espacio para el diálogo y la discusión abierta, permitiendo diversas perspectivas y fomentando un sentido de unidad? ¿Cómo puede la comunidad internacional desempeñar un papel constructivo en el apoyo a las aspiraciones del pueblo cubano? ¿Cómo se pueden construir puentes para facilitar la colaboración y el intercambio, fomentando el entendimiento mutuo y el respeto? Las semillas del cambio se están sembrando por toda la isla. Los susurros de disidencia se hacen más fuertes, uniéndose en un coro de esperanza. Una nueva generación, conectada por la tecnología y empoderada por la información, exige una voz para dar forma a su futuro. Ha llegado el momento de encender un movimiento por el cambio. Un movimiento basado en el sueño compartido de una Cuba libre y próspera. Un movimiento que trascienda las divisiones políticas y una a los cubanos en torno a un propósito común. Este es un llamado a la acción. Una invitación a unirse al coro de voces que exigen un futuro mejor. Un llamado a reclamar la narrativa, a reescribir la historia de Cuba. Cuba es nuestro derecho de nacimiento, una herencia compartida que trasciende las ideologías políticas y las fronteras geográficas. Es una tierra de inmenso potencial, una tierra que merece un futuro digno de su rica historia y vibrante cultura. Ha llegado el momento de reclamar nuestro derecho de nacimiento. De construir una Cuba donde se escuchen todas las voces, donde todos los sueños sean posibles. Una Cuba donde florezcan la libertad y la oportunidad, donde se desate el ingenio y la resiliencia de su gente. Esta es una visión de unidad, una visión de una Cuba donde todos los ciudadanos sean iguales, donde prevalezca el estado de derecho y donde la búsqueda de la felicidad sea un derecho fundamental. El poder para cambiar Cuba no reside en las manos de unos pocos, sino en la voluntad colectiva de su pueblo. Es a través de la unidad, a través del diálogo, a través de un compromiso compartido para construir un futuro mejor, que puede ocurrir una verdadera transformación. Construir un puente entre el presente y el futuro requiere una comunicación abierta, la voluntad de escuchar y aprender unos de otros, y una visión compartida del tipo de Cuba que queremos crear. Este es un llamado a la colaboración, una invitación a unir fuerzas y trabajar juntos para construir un futuro más justo y próspero para todos los cubanos. Los susurros de disidencia que han resonado por Cuba durante tanto tiempo ahora se hacen más fuertes, transformándose en un coro de esperanza. El deseo de cambio es palpable, una fuerza poderosa que no puede ser ignorada. Estos susurros representan el anhelo de una Cuba donde se aprecie la libertad de expresión, donde se valoren las opiniones diversas y donde el gobierno sea responsable ante su pueblo. Estas son las voces de una nueva generación, una generación que no teme decir la verdad al poder. Una generación que está decidida a dar forma a su propio destino. Sección 11. Un tapiz de sueños. Tejiendo una nueva narrativa. El futuro de Cuba es un tapiz tejido con los sueños de su gente. Es un tapiz rico en diversas perspectivas, experiencias y aspiraciones. Es un tapiz que refleja la resiliencia, la creatividad y la esperanza inquebrantable del espíritu cubano. Tejer una nueva narrativa para Cuba requiere abrazar esta diversidad, fomentar un sentido de pertenencia para todos los cubanos y crear un espacio donde se pueda escuchar cada voz. Este es un llamado a abrazar nuestra humanidad compartida, a reconocer que nuestra fuerza reside en nuestra unidad y a trabajar juntos para crear un futuro digno de nuestros sueños. Cuba Libre no es solo un eslogan. Es una sinfonía de libertad esperando ser tocada. Es la culminación de generaciones de lucha, la encarnación de las esperanzas y los sueños de un pueblo que anhela un futuro mejor. Esta sinfonía está compuesta por las voces de todos los cubanos, unidos en su deseo de una nación libre y próspera. Es una sinfonía de resiliencia, de creatividad, de esperanza inquebrantable. Este es un llamado a unirse a la orquesta, a alzar nuestras voces al unísono y a desempeñar nuestro papel en la creación de una Cuba Libre, que resuene con el espíritu de libertad y justicia para todos.